Cuéntanos qué se sabe de esta tragedia a esta hora. Pasar a la ciudad de Nueva York, donde hoy analizó cómo combatir la violencia armada, para lo cual se implementará una nueva ley que debe ser aprobada. Anunciaron los avances que se han logrado en la lucha contra la violencia armada y la incautación de armas. Ambulantes, la mayoría indocumentados, han convertido la pequeña plaza de Corona Queens, justo al lado de la línea elevada número 7 del metro y las calles cercanas, en un mercadillo donde se puede encontrar todo tipo de artículos y alimentos. Algunos tienen los permisos necesarios de la ciudad de Nueva York, pero otros se arriesgan a montar sus negocios en estos puestos, desconociendo las reglas y protocolos que aplican a los vendedores ambulantes. ...por ciento es durante la noche y la madrugada. Por lo que... ...las circunstancias es como un poco difícil prevenir, no infectarse o que le dé legionario a uno. ...el centro comercial Sogras está llevando a cabo una feria virtual de empleo con más de 500 posiciones. Este accidente sobre la US-1, justamente en los carriles que se dirigen hacia el sur, a la altura de la calle 184 del suroeste, bloqueando uno de los carriles centrales y generando estas demoras que se pintan en nuestro mapa. Así que como ruta alterna para este sector, les recomiendo que se movilicen por el Turnpike. Y Rofugo, si tienen alguna información, por favor, llame a las autoridades. Soy Melile Cañón, en vivo desde Fort Lauderdale. A propósito de la violencia, un tiroteo en la ciudad de Davy de Juan Oro. Ya comenzamos a ver esa precipitación ligera que comienza a impactarnos, pero si nos vamos más de cerca, sobre Rockland, estamos viendo esa lluvia más moderada, al igual que en Kingston, donde esa precipitación ligera sigue conforme ahí. Pero ya yo pienso que lo peor, vamos a comenzar a verlo después de las 6, 7 de la noche, cuando esa precipitación más intensa comenzará a caer. Y ahí estaremos viendo que esa es una hora donde muchas personas comienzan a regresar a casa, así que estaría dejando ese impacto para esta noche y para el día de mañana, comenzando nuestro día. Vemos que esa precipitación y esos fuertes aguaceros siguen con nosotros para el día de mañana, hasta en horas de la noche, donde miramos más en la parte baja del Valle Hudson, esa precipitación pueda que dure hasta más tarde, después de las 7, 8 de la noche. Así que hoy y para el día de mañana esperamos un evento lluvioso. Para las próximas horas seguiremos viendo tranquilidad. A esta hora estamos viendo esas nubes, ese sol, ese sol que está con nosotros, esos niveles de humedad que se mantienen elevados. Pero ya después de las 6, 7 de la noche es cuando llega esa precipitación con más intensidad. Para esta noche nos quedamos con temperaturas en el rango de los 60 y más hacia el interior, 57 grados. Y ya vigilando el trópico, ahí estamos viendo la tormenta tropical Earl, que seguirá moviéndose lentamente hacia el norte, hasta ya sobrepasar la isla de Bermuda. Así que estaremos monitoreando eso para los próximos días. Pero sí, esta tormenta tropical se espera que siga intensificándose a planificar los próximos días. Seguiremos en alerta del tiempo. Hoy una máxima en el rango de los 80 para esta noche. Una mínima de 68 para el día de mañana. Solamente extremos de 74 que continúan para el miércoles, donde también tenemos la amenaza de alguna lluvia. Para el jueves regresan las condiciones secas, al igual que para el viernes. Y el fin de semana luce bastante bien. Así que mucha precaución. Descargar nuestra app para recibir nuestras alertas. Alan, regreso contigo. Muchas gracias, Tayri. Gracias por eso. Bueno, en estos momentos las autoridades en Canadá están buscando a por lo menos dos hombres que están vinculados con la muerte de 10 personas que fueron acuchilladas. Persecución policial en el sur de la Florida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saludan Alejandra Molina. Y Maylin Legañóa, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Los saluda Silvana del Mar y vamos a comenzar con toda la información del tráfico. Desafortunadamente les cuento que iniciamos esta nueva semana con bastante caos vehicular, principalmente en el condado de Broward, ya que se reportan varias demoras y también varios accidentes. Comencemos aquí. Esto es la I-95 a la altura de Cypress Creek. Plan es realizar una parrillada este verano. Mucha atención. A todo esto, el Departamento de Salud de la Florida reportó hoy 2,296 nuevos y ya regresamos. Que en la Florida el perro es el mejor amigo del hombre. Ya verán por qué. Según esa encuesta, en nuestro estado, una de cada tres personas considera que sacar al perro todos los días a caminar debe ser obligatorio. Obligatorio y más incómodo el ambiente con índices de calor que en estos momentos en gran parte su experiencia con las nuevas generaciones. Esto es puro gol. No importan ni accidentes, ni autos averiados, ni demoras. Vamos a pasar ahora a nuestros mapas y nos dirigimos al sur del condado de Miami-Dade porque tenemos un semáforo averiado. Lo que significa que las luces en todos los sentidos están fuera de servicios. Así que este semáforo averiado se reporta sobre la US-1 en el condado de Miami-Dade. La cámara se está moviendo un poquitito, dejemos que se estabilice. Pero estos son los carriles que se dirigen hacia el norte. Buenas tardes, les saludamos Lisset Mario y Gloria Ordaz. Gracias por acompañarnos. El partido norte a la altura de la calle 58 del noroeste, complicando también la movilidad a lo largo del palmeto. Vean ustedes mismos bloqueando el carril central.